Bueno, uno de los desafíos que hemos tenido como asociación desde antes de que empezara la pandemia ha sido la lucha por el trabajo, poder reinsertar a esas personas con VIH a la asociación y al trabajo a la comunidad. Relativamente es uno de los grandes desafíos que hemos tenido, la falta de empleo para esas personas. Como les dije anteriormente, con la pandemia la situación se complicó aún más, pero bueno, ahora con este proyecto que estamos empezando a realizar, gracias a ONU-SIDA, lo que hemos creado ha sido alianzas con otras instituciones, organismos, para poder dar un poquito de trabajo por algún tiempo. Muchos de ellos nos han colaborado, entonces desde ahí se han visto fortalecidos, se han visto beneficiados con el proyecto. Pero es parte de lo que hemos podido realizar, pero se ha sido un poco duro desde antes para muchos de estos compañeros o amigos, la parte de trabajo, socialización, falta de estudio, muchos están en pobreza, pobreza extrema, que es la mayor cantidad de personas que manejamos. Entonces todas esas situaciones han sido un poco difíciles para todos ellos.